...que más alegrías me ha dado desde que escribo canciones, por lo que significó en su momento hace ya 44 años, y también porque, bueno, contribuyó de alguna manera a dar la visibilidad, la discapacidad a sus familias, son los auténticos héroes de esta historia. Este, a emplear y seguir empleando por sus hijos, por sacarlas adelante, por integrarles. Yo escribí la canción porque supe de una residencia que hay en Cabra, en la provincia de Córdoba, que se llama Promi, que fue pionera. Juntó oportunidades bajo un mismo techo a chicos y chicas. Y el broto que se producía ahí, os lo podéis imaginar. Y protestaron en este momento porque había familias que no permitían dar anticonceptivos a sus hijos. Y, bueno, ahí estaban, fabricaban, están todavía, fabrican muebles, fabrican forjas, financian en parte de sus vidas y se enamoran, lógicamente. Y María Lucia Antonio, los protagonistas de esta canción, se enamoraron como burros y el arzobispo de Córdoba dijo que no podían casarse. El cura del pueblo les casó y con la protección de la residencia han tenido tres hijos, dos de ellos universitarios y el tercero mecánico. Esta es una historia que te reconcilia con la vida, que te sale bien. Solo tienes que... Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quedó como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti. El nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquella era un castigo del Señor. Me buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño la internó. Pronto cumplirá los treinta y tres, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano, se nos quedó el jardín. En un comero, se nos quedó el jardín. No puede haber nadie en este mundo, nada más que hay. En un comero, se nos quedó el jardín. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. En un comero, se nos quedó el jardín. En un comero, se me sienta en este carbet. a comer si se miran bien les corren y lo miran por los pies ella le regala una flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti juntos de la mano se les quedó en el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz en este mundo tan feliz solo pienso en ti solo pienso en ti solo pienso en ti juntos de la mano se les quedó en el jardín no puede haber nadie sino en este mundo tan feliz solo pienso en ti solo pienso en ti no puede haber nadie no puede haber nadie que sí 1 no puede haber nadie